Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé mi querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú querías mucha razón De un brazo al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde esté Y yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Y me muero por volver, 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 volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde esté Me hace perder, me hace perder Y yo volver, volver, volver Y yo volver, volver, volver Y yo volver, volver A tus brazos otra vez Y yo volver Y yo volver Y yo volver Y yo volver